Hola amigos, yo soy la varonita y este es mi equipo Director y fundador de Asalgado Media Nos dedicamos a la psicología de marca, estrategias de comunicación digital y social media Hola soy Antonio Asalgado Soy la ratona de TV, nombre es Raquel Guerrero Vicuri De mucho de lo que sucede alrededor del mundo de la televisión en México y en el mundo En la televisión abierta, en la televisión de paga, en la televisión por internet, en la televisión pública Raquel Guerrero Vicuri ¿Qué tal? ¿Qué tal? Centro Histórico de Calapa Vamos a platicar un poco de la historia, de los últimos acontecimientos Platicar esto, platicar esto Todo lo que ocurre en torno del mundo literario, las mejores recomendaciones del libro Los saluda Xochitl Salinas Martínez Xochitl Salinas Martínez Aquí, en la Gaceta TV En la Gaceta Con Eva Marona y su programa Estoy aquí en la Gaceta Tenemos una fripa Todos te esperamos en este programa donde hablamos como tú Un mundo en tu idioma Y amigos, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Estaba yo aquí atentilla y viendo algunos asuntos Pero ¿qué tal? Ya tiene, oye, hasta me siento un poco extraña porque tiene como, ¿cuántos? Quince días que no nos vemos, y como nada más tenemos programa una vez por semana Pues también estamos así como, un poco destanteados, como dicen por ahí coloquialmente Mis queridos amigos, ¿cómo estamos? Miren acá, estoy como muy monocromática el día de hoy ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes Todos los martes, dependiendo a veces cuando Tenemos ciertos periodos de descanso Bueno, no es descanso Lo que pasa es que, bueno, pues a veces De repente si cancelamos O sea, si cancelo un día el programa, una semana Pues ya son quince días para volvernos a ver Y entonces, pues, fueron estos días en los de semana de día de muertos Y todavía estamos en mes del día de muertos Pero ya están las ventas navideñas, ¿verdad? Como siempre, como siempre acostumbra a los consumidores, ¿verdad? Los, este, pues los grandes monopolios de la comercialización Bueno, perdón, estoy como entregarrando carrera, ¿no? Y luego, este, bueno, pues como siempre Les recuerdo que ahí está el chat en vivo Ya está ahí, estoy checando que está mi querido Toñito Nuestro Toñito, que el programa está pasado Y entonces, no, no estuvo tampoco Entonces ya es un buen rato que no lo vemos Nuestra ratona de TV, Raquel Guerrero Viguri Ya está presente también en el chat en vivo Y ustedes preguntan, ¿dónde es el chat en vivo? Ahí mismo en este reproductor Donde me estás viendo en este momento En la parte de abajo hay un chat A excepción de los que me están viendo en YouTube En el programa diferido Que, pues, este, pues estoy viendo que ya cada vez Tiene como que más aceptación y toda la cosa Y ya más reproducciones Pero estaría chido que también nos comenten, ¿verdad? Porque, bueno, nos sugieran Qué es lo que quisieran ver dentro del programa Ya saben que en este programa Marcamos, pues, temas muy diversos Tecnología, televisión Los libros, por supuesto, historia Y de muchos, muchos otros temas Que, pues, este, tratamos de hacerlo diverso Para todos ustedes Y, bueno, lo vamos a tratar de hacer Por supuesto, también más ágil el asunto Bueno, pues, pues, que todos estos días Es que, este, no estuvimos No creo que estuvimos roscándonos la pancilla, ¿verdad? La verdad es que estuvimos chambeando Por supuesto Y que, este, también me fui a ver Algunos eventos muy padres De los que les quiero hablar también hoy Estuvo, pues, obviamente me tocó Mi cumpleaños fue el miércoles El veintiocho Ya ven que tuvimos programa el martes El miércoles Este, me fui a la ¿Cómo se llama esta? Al segundo desfile ya En año consecutivo Que hace Segundo o tercero No sé si recuerdo bien Pero bueno Uno de estos años En los que se hace Este desfile de Catrinas Y la verdad es que estuvo Muy padre Me divertí muchísimo Este Por los que me están viendo en Jalapa Y que están en estas escuelas De las que muchos participaron Es que la verdad Los chavos que le pongan empeño Primero el vestuario, ¿no? Este del disfraz De hacerse de calaquitas Y las Catrinas Es un varo Es un varo Contra de entrada, ¿verdad? Y luego Es también una lata enorme Bueno, pero la verdad Es que lo hacen con Con mucho cariño Y este Y la verdad es que un gran éxito Ahí estuve Ahí suben el concurso de Catrinas Este Y está un video Que les voy a dejar después Ahí entre los cortecitos Se los vamos a poner por ahí Y después también fui Este Bueno Hubo una cuestión de climática Aquí en Jalapa De que Un diluvio Pero de aquellos tremendos Que bueno Muchos eventos Pues se cancelaron Incluso por las Mismas lluvias Que hubieron En mi caso Casi estuvo por O sea, pongan Al día siguiente Estuvo como una Un diluvio así tremendo Pero el día anterior Que vino mi hermanita ¡Eh! Me pude ir ahí A uno de estos eventos Y le dije No, es que quiero ir Para grabar el vlog Y demás Y en esta ocasión Por primera vez La UB Hice Hizo un evento Muy chido La verdad Muy, muy padre La verdad Me encantó En el lago mayor de ahí De la Usbi Que se llamó Cara a cara Déjenme ver bien El nombre Este Un encuentro En el inframundo Prehispánico Me parece que se llama así Ahorita lo vamos a checar También les voy a poner Un poco de imágenes Bueno De esos dos hice vlogs Por si ustedes quieren checarlos No los hice como reportajes Como tal Sino que los incluí Dentro de mis vlogs Porque además también Tengo ahí Unos mensajitos Para ustedes ¿Verdad? Para mis queridos seguidores De bloggers ¿Verdad? O de los de vlogs Ya saben Hashtag Blog varonita Que ahorita lo vamos a checar ¿Verdad? Pero ya para agilizar El asunto Les recuerdo Que estamos en Redes sociales Para que ustedes Nos sigan ¿Verdad? En esta comunidad De Facebookeros En este caso Todavía está Del perfil Todavía espacio Lléguenle Lléguenle Eva Varona Para una servidora Pero por supuesto Que también está Bueno el Periscope Está loquísimo ¿Verdad? Pero también está La fanpage De la varonita Que bueno Uy Va teniendo como que Buena aceptación también Eso me agrada No sé cuánto lleva Como un mes creo Dos meses la fanpage ¿No? Y ya ya Ahí va jalando Ahí va jalando Compañeros Y ahí específicamente Pues estoy tratando Ya de almacenar Más lo que son Los blogs Para no confundir A mis queridos amigos De La Gaceta TV Ya saben Pero bueno Va como juntos Pero no revueltos El asunto ¿No? Ya saben La varonita Fanpage Y Eva Varona Para una servidora Y por supuesto La Gaceta TV Ya pues Ya les Lo estuvimos puliendo Mis amigos Saben que ya ustedes Aquí mismo Ya encuentran Casi todo Aquí vemos En la parte de arriba Del menú Ahí lo ven Ahí dice canal de YouTube El timeline de Twitter Está el Instagram Y está el No va a ser que el Pinterest Bueno está Ya para que está más Acomodadito el asunto Para que ustedes puedan Entrarle con gusto Y por supuesto Aquí donde dice ver video Puedes darle click Y pueden ver la Gaceta Desde Facebook Ya saben Y también Bueno ya Aquí me emocioné Abriéndola dos veces Perdón Y por supuesto En Twitter Arroba Gaceta Tele Por supuesto Para el Twitter Oficial de la Gaceta TV Arroba Gaceta Tele Que yo manejo Yo administró Y por supuesto El espacio un poco más personal Entre comillas Porque no es tan personal Arroba la varonita ¿Verdad? Para que nos sigan Ahí Y bueno Como les estaba diciendo Mis queridos Amiguitos Adorados Ahí les dejo también La dirección De mi blog Que saben Que le hemos También metido Bastante filín Hemos O le he metido Bastante filín ¿Verdad? Para ya poder englobar Desde ahí Pues este Como publicaciones O trabajos Ya más personales ¿No? O sea ya más Periodísticos ¿Verdad? Pero que yo realizo Y que compartimos Con también La Gaceta Y demás Pero pues Tratar de que la cuestión Sea como Como más este En reunir Y que no estén dispersas Así como En redes sociales Y todo Entonces Desde el Desde la El blog de varonita Que es www.lavaronita.blogspot.com Que ya llevamos mucho tiempo Con este blogcito Y que créanlo Me gustó mucho Ahorita el rediseño Que le hicimos Bueno Que le hice Y este Para que no anden Este Como flotando Todas las cosas Entonces ahí Ya concentramos Muchas cosas O sea Desde los programas De varonita Que están viendo En este momento Con todos mis Este Enaltecidos Colaborados ¿Verdad? Este Desde Tutoriales Blastivales Todo Pero Está bien acomodadito O sea Que ya le pueden Llegar Para que lo vean ¿Verdad? Pero Déjenme comentarles algo Muy interesante Hace dos semanas Que bueno Que no tuvimos programa Y que a bien Tuve de echarme Algunos Este Algunas ponencias Incluso aquí en la gaceta Me di la tarea De pasar Este Casi todas las ponencias Que hubieron En esta semana Nacional De la ciberseguridad Me parece que fue Del De la semana Hace dos semanas Todavía entre el 28 O antes 26 Me parece que Comienzo esta semana Ahora bien Este evento Que fue de nivel Nacional Se transmitió Vía streaming O Hainab Que creo que Se dice mejor Hainab ¿Verdad? Porque fue en El canal de YouTube De la Policía Federal La verdad que fue Como que mi sorpresa Un poco En este aspecto Porque dije Ay ¿Y ahora qué tiene que ver? Bueno Obviamente no Pero aquí la cuestión Es de que Lo sacaron como tal Yo creo que ahí Y los voy a regañar A los de la Policía Federal Si me permiten ¿Verdad? No ¿Saben qué pasa? Que incluso ahorita Que acabo de entrar Ya después de dos semanas ¿Verdad? Están estas ponencias En el canal especial En el canal De la Policía Federal En YouTube Pero están dispersos Entonces Creo que Les suelto un poco de orden En ponerles una listita Y organizarlas Todas las ponencias ¿No? Porque pues bueno Vale mucho La verdad que vale la pena Pues echarles un vistazo Y entonces bueno Pues me dio a bien De ver algunas ponencias Pero que La El objetivo central De este evento Pues fue precisamente La ciberseguridad Con esta Es más Mi querido Toñito Que ahorita ya le vamos a hablar Porque es nuestro experto ¿Verdad? Que nos va a platicar en esto Ya nos había comentado Que precisamente Es como Un objetivo Ya a nivel federal El tratar De digitalizar Y de Alfabetizar Digitalmente ¿Verdad? A todo México Con el uso De las tecnologías Y todo esto De las TIC ¿No? En este caso Estuvo muy interesante Porque se enfocaron En temas Pues que obviamente Yo creo que son De enorme relevancia Tanto como para el país Como para nosotros Como individuos Digamos como individuos Este Valga la El El pleonasmo Individuales Y pequeños Medianos empresarios Y todo esto ¿No? Que aquí por ejemplo Toño nos ha hablado mucho De esto también ¿No? De la responsabilidad Y el uso Del buen uso Que nosotros podemos darle Pues a la A la Tecnología En este caso Cabe señalar Que pues Están Están Enfocando En que nosotros Tenemos que tener Una conciencia De que la tecnología Nos beneficia En medida En muchas cosas Pero que también Puede ser un arma De doble filo Y que A medida que Nos da la facilidad También debemos De ser responsables De esta facilidad Que nos da Bueno Temas como La ciberprevención Que fue Como de los temas Principales Desde los passwords Desde que hacer Si te hackean O como hacerle Para evitar Que te hackeen El correo Lo de las redes sociales Estuvo También El ciberbullying El sexting De lo que se habla Muchísimo Y de lo que a lo mejor Ya es como Del tema de moda Pero que desafortunadamente No lo estamos dando Como que la relevancia Necesaria Y La seriedad ¿No? De vida La cibercriminología Eso estuvo muy interesante También En elementos tecnológicos Que han Permitido El avance ¿No? O sea Esto que vemos en la tele Como el CSI Y todo esto ¿No? Como que muy interesante Muy Muy sacado De la ciencia ficción Vemos Incluso hasta con orgullo Que México Tiene un papel Muy importante Y relevante ¿No? En esta materia Y que han estado Este Actualizándose Es algo que De actualización Continua ¿No? Los ciberdelitos Esto de los ciberdelitos Y la ciberseguridad Que va como muy unido También Va de la mano Con el hecho De Hacer algo En el sistema En el sistema judírico También Porque pues tiene que ver Con esto de la ciberseguridad El Esto fue una cuestión De mucho debate De ahí viene Incluso le sé yo Toñito De ahí viene La ley Fallat Porque pues Vi estas ponencias A los dos A los dos Tres días Sale esto De la ley Fallat Y de hecho Aquí este señor Fallat ¿Verdad? Pues estuvo ahí En este En estas ponencias Y pues en las mesas De debate Porque estaban las ponencias Y estaban las mesas De debate Y en las mesas De debate Hablaba sobre todo En la persistencia De tener Jurisprudencias Y tener Este Leyes Ya Que normen Pues con objetivos De seguridad Pero también Pues ahí Bueno Ya sabe lo que Seguramente ahorita Podremos platicar con Toño Pero que a lo mejor Daría como para hablarlo En otros temas En otro programa Como que más a profundidad Estuvo la OEA Que es la organización De Estados Americanos Estuvo muy interesante Porque también hablaron De cómo en otros En otros países Están Este Utilizando medidas De ciberseguridad Que eso fue muy Muy interesante también Eh ¿Qué más? Bueno pues hubo Hubo muchas cosas Pero creo que sí Que yo quisiera Como emocionarme Hasta que le hablemos Aquí Le vamos a hablar Ya a nuestro querido Toñito Ay no está ¿Dónde está? Para que bueno Pues nos dé Él su punto de vista Tengo algunas preguntitas Para él Que obviamente Más bien es como Para poder hacerlo Esto más Más integral En la Hola 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 mi querido Toñito ¿Cómo estamos? Uy mi Toñito Dorado Ya te extrañamos Hombre sí Ya tenía A ver Deja poner mi cámara aquí Porque se activó la llamada Pero no el video A ver Vamos déjame acomodarte también Porque ahí te vemos Ahí te vemos Porque te veo hasta más flaco ¿Qué te sucedió? Ah sí Muchas gracias No bueno pues este Hemos estado jugando Fútbol americano Ay ¿A poco? Ya tengo dos años jugando Sí Pero Nada más que esta temporada Ha sido un poco más larga Que las anteriores Porque Por fin llegamos A una semifinal Que perdimos Ah pero llegamos Pero llegamos La próxima temporada Vamos por la final Entonces me imagino Que leíste mi artículo De lo de De las chicas jugando Fútbol americano En bikini Oh sí Sí Luego lo platicamos Luego lo platicamos Que yo ya Mira yo te tenía Así en mente Y yo dije Ay no si Toño Me va a decir esto Y esto y esto Pero bueno Luego vamos a ese punto Y aparte Porque ahorita No nos vamos a desviar Mucho del tema Y bueno Creo que era algo Que incluso lo platiqué El programa pasado Que no pudiste venir De hecho Tampoco pudiste venir Ese día Pero que Este Creo que es de enorme relevancia A mi querido Toñito La ciberseguridad Y estas ponencias Y estas este Fíjate que son muy interesantes Porque trajeron a gente De España De Argentina Bueno los argentinos Son unas cosas de CSI Muy cañonas ¿No? Pero bueno A ver tú ¿Cómo me puedes dar Tu punto de vista Toñito? Sabes que Hacia Latinoamérica Especialmente Argentina Chile Toda esa parte del sur Tienen un sistema distinto Educativo al de nosotros Entonces Les permite concentrarse En cosas más específicas Y tienen Más estas otras ideas Por ejemplo El desarrollo La seguridad Etcétera Etcétera Porque Curiosamente No tienen O no tenían acceso A sistemas Tan avanzados Como aquí en México Por llamarlo De alguna forma Este Cuando nosotros Estábamos aquí Con máquinas Ya este Arriba del 386 486 586 686 Y bla bla Ellos Estaban usando Linux Y estaban Trabajando con lo que Tenían a la mano Y eso les da una ventaja Muy grande Porque entienden De manera más creativa Qué sucede Cómo hay que hacer Etcétera Entonces es fabuloso Esa parte Sí Sí, la verdad Sí, la verdad Es que a mí me sorprendió Y me sorprende Entre comillas Porque te voy a comentar Algo Que yo no sé Si te va a remontar Donde llevo Enormísimo Pero me acuerdo De cuando estábamos En la universidad Que tú eras maestro ¿Verdad? Y yo era lunda Y me acuerdo Perfecto Que me dijiste Me voy a ir a Chile Y yo decía así Como ¿Qué? ¿Te acuerdas Que me dijiste Que te ibas a ir a Chile? Sí Porque allá estaba Lo más Este Chido Ahora sí Lo chidoliro De la tecnología Y me hablabas así Creo que desde ahí También sembraste Una semillita en mí Decir Wow Hay más mundo Que jalapa ¿No? Sí Fíjate que El asunto Bueno La idea de Irme a dar clases A Chile Fue por una invitación De una universidad Allá Y cuando me enviaron El plan de estudios Y era fíjate De comunicación Decía yo Eso está bárbaro Porque Había Muchas materias De desarrollo En tecnología En ciencias De la comunicación O sea Aprendían a hacer HTML Aprendían Algo de programación SC CPHP Este Editaban más Video Editaban más audio Hacían Relaciones Etcétera Etcétera Entonces a mí me pareció Estupendo Y cuando lo propuse En la universidad Me dijeron No Es que nosotros No somos técnicos De la comunicación Somos teóricos De la comunicación Ay no Que coraje Entonces Bueno Este A una excepción Finalmente no se hizo Pero si he mantenido Mucho contacto Con muchas universidades En Chile Muchas universidades En Argentina Ahora En Paraguay Y en otras Por supuesto Del TEC De Monterrey En Sedes En otros En otros países Y hemos estado viendo La currícula Que hay para Ciencias de la comunicación Y están más Enfocadas a la tecnología Más a la parte Práctica Si Si hay algo De teoría Pero es que En estos otros países Desde la preparatoria Tienen esta formación Que Muchos comunicólogos Tienen Ya hasta que están En la universidad Temas de Semiótica Este Lectura Redacción Etcétera Etcétera Y lo ven antes Entonces Ya cuando entran a la carrera Se Se enfocan O se especializan En otro tipo De De Aspectos De la comunicación Fíjate que A mí se me hace Muy relevante Bueno obviamente Lo que nos dices Es como de Los inicios Yo sé que estamos En Jalapa Y es provincia Y demás Pero yo creo que México está en ese mismo Estaba en ese mismo Contexto Como en los pañales De la tecnología La ciencia Todo esto Y ahora Por ejemplo Ya se hace este evento De la ciberseguridad Que se me hizo Súper interesante Muchas de las ponencias Se me hizo extraño Que Por ejemplo Fueron muy deficientes Los hideouts Y todo esto Algo que habla De la ciber Es tan deficiente Se me hizo extraño Pero bueno Pues es como Su primer Intento en esto ¿Qué tan Ahora va la pregunta ¿Qué tan benéfico Resulta ser esto A estas alturas O realmente Era antes O cómo vamos El asunto Mira Siempre ha habido El asunto es que Ahora le han dado relevancia Pero No es porque sea Jalapa No es porque sea Provincia O no es porque sea El distrito federal O no es porque sea México O no es porque sea Sudamérica O Chile O Argentina El asunto es que Ahora la tecnología Nos ha permitido Enterarnos de más cosas Hay más información Y Por un lado Qué bueno Que a la Secretaría De seguridad Pues le ha interesado Hacer público Este tipo de cosas Que normalmente Era como muy privado Sí Yo pensé que esto Yo lo había leído Pero dije Claro que no va a haber Streaming La seguridad Sabe exactamente De qué están Hablando El problema No es que sea público Que tú te enteres Que está pasando En un hangout El problema está En que necesitamos Que te enteres Que está pasando Para que puedas Tomar acciones Tú como Ciudadano de aquí Eso es lo que Me gustó Que sepas Qué hacer Cuando te pasan Estas cosas Porque es Es súper común Maestro Justamente este Este viernes Pasado En la noche Que regresamos Del juego De repente Me llegó un contacto Y yo no supe Quién es Confié En aceptar El contacto Porque Tenemos Como 17 18 contactos En común Y es gente En la que confío Entonces Acepto el contacto Y de repente Empieza A platicarme Empieza a pedirme A la una de la mañana Este Una videoconferencia Señora Cristina Y empieza a preguntarme Que si ya me bañé Que si me voy a bañar Y que Que rico estaría Entonces de repente Empiezas Y dices No Aquí hay algo raro Entonces Revisando el perfil Ya más Aprofundado Empiezas a darte cuenta Con un poco de experiencia Que Es una técnica Para sacarte información O para tomarte En video Y evidenciarte Y después Hacer algo Con esos videos Y meterte en problemas Algo de extorsión Sí Fíjate que eso Eso hablaron también muchísimo De Creo que fue la española O no sé si era española Perdón Que no me acuerde Pero sí hablaba sobre Sobre Y empezar a desavisar A mis amigos Con los que Teníamos contactos en común Que tuvieran cuidado Porque Empezaron a preguntar Oye Y hace Webcam Hot webcam O Entonces no es una webcam De gratis Cuando todo el mundo Sabe que se paga Entonces La gratuidad Es precisamente Es Capturar De alguna forma Algo tuyo Con lo que puedan Sacarte dinero después Que precisamente Es uno de los tres puntos Que siempre he dicho Que hay Para Crackear O crack Más bien Para crackkear una cuenta O para Vulnerar La seguridad De tus cuentas Y una es la pornografía Entonces precisamente A través de estas técnicas De ingeniería social En las cuales Te involucran Y de confundidad Te puedes involucrar Porque en ese momento Estás solo Estás fallosón Etcétera Y entonces Un jueguito de esos Te puede llevar A una situación así El segundo punto Son tus contactos A ver ¿Por qué te llevas? ¿Tienes otros amigos? Si empezaba a buscar Por ahí Ese mismo primer punto Si no Se busca el segundo punto Que son contactos Y el tercero Es tu Tu información personal Que mucha gente dice Yo tengo correo Donde mando toda la basura Pero Si Me Crackean la cuenta Del correo Y quieren ver Que tengo ahí Y tomarlo Pues no pasa nada Porque llega puro spam No Tu personalidad Electrónica Se utiliza Para sacar cuentas De Más cuentas Para servicios Eróticos Tarjetas de crédito Servicios Suscripción a revistas Y en lo que son Pero eso son manzanas ¿Quién es Quien termina pagando Por esos servicios? Uno Claro Claro Y la cuestión de ¿Sabes que también Me hablaron De Por ejemplo El uso de las tarjetas El comprar Con las tarjetas Que ya se está dando Muchísimo Y entonces También el hecho De Como dices tú Ahora sí La información Que los ciudadanos Deben De saber Con respecto Al Cómo efectuar Cómo efectuar Las compras Las compras A través A través de internet De manera responsable De manera más segura Todo esto Exacto Todavía un 80% De la gente En México No compra En internet Y no porque Ellos hayan tenido De manera directa Una mala experiencia Sino que Lo que dicen Es que Alguien que ellos Conocen O alguien que les Platicaron Que ellos conocen El primo del amigo Ya sabes Este Tuvo una mala experiencia Y por eso Precisamente No compran Entonces Nos está llevando Un círculo vicioso De gente que Desconfía De las transacciones Electrónicas Pero a su vez Afecta a la gente Que necesita De hacer Estas transacciones Electrónicas Y entonces Se confía No se confía Salen No salen Y entonces El mercado De comercio electrónico Pues no termina Ni de despegar Ni de caerse Porque sigue En un limbo De sí Pero no No pero sí Tenemos la palabra Ay sorry Que me Es que ya me pasó Me está diciendo Sochín Sobre el audio Sobre el videíto Es que estamos poniendo El video Precisamente De la Me parece que es La inauguración Y pues como Se me olvida Quitarle el audio Creo que se escuchaba Un poquito Pero creo que ya Ya estamos bien En el asunto Bueno Toñito Entonces pues para Para agilizar el asunto Embajador Creo que de las cosas Que más Se recalcó En este aspecto Es el hecho De la necesidad De tratar De legislarlo Con esta Motivación De la ciberseguridad Que necesita también Entonces tener Ciertas leyes ¿No? Y que obviamente Aquí el señor Fallat Pues dijo De aquí soy Y empezó A hacer esta ley Pero Bueno Ahí sí es muy complicado ¿No? El problema Sí está bien El problema Fue la forma Y fue el fondo El senador Fallat Pues sí falló Licenciado Juan Carlos Jiménez Y de una manera Este De la asociación De bancos De México Licenciado Eduardo Valiente Me dejó sin palabras Porque no No puedo decir Palabrotas Aquí al aire Pero Este Fue un idiote Lo que hizo Porque Presentó Una Un anteproyecto De ley Que al final Resultó ser Un borrador Se voló No se aceptó Que la quemen Sí Mal redactado Este Ayudado Por la La sección De la ciberpolicía Este Mal hecho Mal redactado Imagínate Que Iba a ser un delito Que actualizaras El sistema Para el cibernáutico De tu teléfono O que instalaras Aplicaciones Dentro de tu teléfono O en tu computadora Una cosa de risa Alrededor de Sí De risa Y al final Bueno se disculpó Diciendo que Era una ley perfectible Este Que era un borrador Entonces te pones a pensar En que muchas de las leyes Que se presentan en México Pues están escritas Sobre una servilleta Básicamente ¿No? Las tecnologías De la información Y el internet Son esenciales No hubo inversión No hubo inversión De nada Y digo El senador Fallat Lo sabe porque El senador Navarrete En ese tiempo Senador Carlos Navarrete Pues invitó A un grupo De nosotros A platicar con él De qué era De qué se trataba Y los porqués Sí Los porqués No Etcétera Etcétera Y a partir de eso El senador Tomó una decisión De no elevar El impuesto A las telecomunicaciones Pero en ese caso Dijo Pues yo Solito Me basto Y lo que yo he visto Y lo que nos ha pasado Y bueno Aquí tienes los resultados Es que te digo Yo creo que Se aventó las conferencias Y dijo No de aquí voy a sacar algo Pero pues no O sea Es otra onda muy extraña Sí no Mal apuntado Entonces Pues mucho nos quejamos Lo troleamos Hasta que nos hartamos Y creo que todavía nos faltó Pero bueno Como iniciativa Pudo haber sido buena Y eso me recuerda Algo que sucede En los Estados Unidos Con respecto al bullying Porque además Pues se trataba De modificar El artículo sexto De la constitución Y las garantías individuales Entonces En Estados Unidos Pasó con La primera enmienda Que también tiene que ver Con el artículo sexto De la constitución mexicana Que es sobre La libertad de expresión Pero aquí Los Estados Unidos Hicieron algo muy inteligente Que fue Hacer una modificación En pro de esto Que tú puedes decir Lo que quieras Siempre y cuando No alteres El orden físico De la gente O que alguien salga dañado Por lo que dices Los daños de temperos ¿No? Exacto Entonces por ejemplo Sería como Si tú estás en un hotel Y tuiteas Que se está quemando El hotel Y la gente de ahí Sale espantada Y se mueren Porque se atropellan Entre ellos ¿No? Sí, claro, claro A eso se refiere Básicamente Entonces Porque sucede Que en muchas Escuelas de los Estados Unidos Se estaban ganando Los particulares Los papás O los hijos Estaban ganando Juicios al Estado Y se estaban Y el Estado Tenía que pagarles A ellos Cantidades Estratosféricas De dinero Que resultaba Que era el presupuesto Que tenían Las escuelas Para desarrollo De tecnología Para implementación De tecnología Y programas Como música A arte Deportes Etcétera Etcétera Entonces Debido O gracias A esto Fue que se hizo Una Se hicieron Algunas modificaciones A la primera enmienda Para que Lo que se dijera En las redes No perturbara El orden Este Público Y causara Daños a terceros A personas No No daños físicos Pero daños a personas Que pudieran morir Por algo que tú estás diciendo En Twitter O en Facebook Etcétera Etcétera Fíjate que eso también Bueno Absorbamente Es Era uno de los temas centrales ¿No? El tratar de Es que es extraño El tratar de modular Lo que tú puedas poner Tanto en redes sociales Es bastante Subjetivo Y creo que eso Nunca se podría hacer ¿No? Porque pues Es que Algo que tenemos que tomar Que es muy importante Que tenemos que tomar Muy en cuenta Es que Los sistemas electrónicos Son idiotas No piensan Por sí mismos Por sí mismos Por muy sistemas Inteligentes Y expertos Que sean No piensan Por ellos mismos Aún Entonces Esperemos El peor antivirus Que hay O el peor virus Que hay Es la persona Los sistemas electrónicos El antivirus Que tú pongas Va a funcionar Siempre y cuando Tú como persona No la riegues Claro ¿Ves? Ese es el asunto Entonces Si tenemos que generar Una cultura En la cual Uno pueda Autocensurarse Eso no quiere decir Que vas a coartar Tu libertad de expresión Pero si hay cosas Que no tiene Por qué la gente Enterarse de ellas Sí, sí, sí Ajá Entonces De eso se trata Y se trata De que no divulgue Esa información Que no debería estar Pública Eso es todo Y así Se ayudaría Que los antivirus Pudieran funcionar De mejor forma Entonces Sí, sí es importante Digo, ya no es el tema Que iba a tratar yo Creo que esto es más importante Sí, sí Este Porque además Bueno, yo voy a hablar De esto Este fin de semana En Una universidad Por este El Estado de México No, un Una universidad Tecnológica Voy a hablar Precisamente de esto De cómo es que estamos Utilizando malas redes sociales Y cuáles son los peligros Que podemos enfrentar Por este mal uso De las redes sociales Entonces Creo que viene muy Muy a colación Muy ad hoc Todo este tema Y todo esto Que hemos estado platicando Porque sí es importantísimo Que nosotros Tenemos primero Esa conciencia Y después Podamos Pues hacer un mejor uso De las redes sociales Porque precisamente Eso era parte también Del tema Que iba yo a tratar Con el asunto De Facebook Y el alcance orgánico Todo esto está afectado Por cómo la gente Está utilizando Y cómo está leyendo Las cosas en Facebook Ok Cómo está reaccionando A los mensajes Que están lanzando Entonces Muchos de los ataques Muchos de los ataques Precisamente vienen De que no leemos No entendemos Lo que estamos leyendo Y nos vamos Por lo que dice El encabezado de la nota Y entonces damos click Y además Opinamos Sin haber leído Lo que estamos Este Lo que estamos calificando Y eso también Y eso también es Una brecha De seguridad Importante Porque entonces Como decimos Así se hacen Los chismes Y de repente Se hacen cosas Muchísimos Muy grandes Que pueden ser Mucho muy peligrosas Fíjate que Precisamente Me viene a la mente Pues la estadística Que salió el día de hoy De que el México Está leyendo un poco más De 3.5 libros al año ¿Te acuerdas? Creo que el año pasado Hablábamos de 1.5 libros Que leían Entonces Creo que esto mismo Va pegado a Ok Ya nos divertimos Redes sociales Es el ocio Es la diversión Es por lo que tú quieras Totalmente no te ven Pero También está lo contrario Es saber que está Lo positivo Y lo negativo Entonces esta tarde ¿Cómo es esto? Adquirir responsabilidad Sé que suena mucho teado Y a lo mejor Estamos Estoy en un estado En el que también Hubo una ley Estilo Fayette Que se derribó Que fue la ley Duarte Y que encarceló A dos tuiteros Y que ya después salieron ¿Te acuerdas? Que fue un Aquí lo vivimos nosotros ¿No? Sí, sí, sí Exactamente Pero aquí lo interesante Es que Yo Bueno, bueno En lo personal Bueno, tú que también Monitoreas mucho Los medios Y demás Como que estamos viendo Ya más responsabilidad A lo que Por lo que escriben Y de los que escriben ¿Cómo ves? No hay mucho todavía Pero Van a decir que soy viejito Y que soy muy agrio Y que estoy bien amargado Amargoso Digo, me lo han dicho Pero Pero la verdad es esa O sea Hay que Hay que mesurarse En las cosas Que dices Y como las dices Si no Si no estás muy seguro Hay que Hay que investigar Y eso es algo Que no se está enseñando Algo que siempre propongo Cómo utilizar la información Qué hacer con ello Etcétera Etcétera Es que es también Súper importante Entonces Digo De acuerdo que está el chat Por si tienen preguntas Para Toño Exorcícense en este momento Sí Pero pues bueno La cosa es que La edad Aparte de experiencia Te va enseñando Que tienes que ver a futuro Exactamente Entonces Precisamente Las fotografías Que hoy te tomes Borracho Tirado en el piso Etcétera Etcétera Después te van a restar La autoridad moral Para cuando tus hijos Les pase O les quieras prohibir eso De decir Mira Aquí está ¿Cómo puedes decir tú Que No hagas esto ¿Cómo puedes decir Que no fume Y mira tú aquí Y están los 10 cigarros Acá en la boca Bueno Ejemplo burdo ¿Verdad? Pero imagínate Claro Sí Pero bueno De eso se trata Entonces Pues básicamente Será Generar conciencia En esto Ojalá que Que sí Y que la La policía Cibernética Pues promuevan Más estos videos Estos tipos de eventos Y esta información Hacia la Población en general Que la verdad Es que sí Es muy importante Es súper necesario Que la gente sepa Qué hacer Cómo protegerse Todo el tiempo Porque todo el tiempo Estamos expuestos A ser agredidos O a ser invadidos Etcétera Ahí dice La tocalla En el chat Se predica con el ejemplo Exacto ¿Sí? Completamente de acuerdo Entonces No sé si Creo que lo leí No sé si tú lo pusiste O alguien lo puso O me lo pasó No sé De un artículo Muy interesante De una mujer Científica De hecho Voy a decirlo así Abiertamente No agraciada Físicamente Ni demás Y que hizo algo Muy interesante En Twitter Creo que La pocha Y mi querida Xochitl Lo leímos juntas Casi casi virtualmente De que Ella hizo una ponencia Y este Y bueno Esta información Estos videos Se subió a YouTube Y para ella Pues era algo muy relevante Porque además Trascendió De lo del género Ya sabes Entonces De los comentarios Que ella empezó a ver No fueron de que No, tu teoría es mala No, yo pienso No Fue Eres una vaca Estás horrible Ojalá te muera ¿No? Entonces Fíjate que esto Fue súper interesante A ver si A ver si No sé Si mi pocha O alguien que me acuerde Si vieron este artículo Lo compartimos Pero sabes Que fue lo interesante Que esta científica Porque como científica Y de todos ¿No? Localizó a las personas Que pues Déjame los comentarios Más horribles ¿Verdad? Eran dos chavos De prepa Fue a su casa Y en su casa No, esto me súper encantó Y en la casa Habló con los papás Porque obviamente Estás ante un menor No puedes siquiera Hacerle nada ¿No? Y les dijo Oye Tú me dijiste Que era esto Esto y esto Y no estoy aquí Como para que A ver Te puso con tu mamá Y que no Estoy aquí Como para que Hagas conciencia A ver Quiero que me lo digas Y a la cara Entonces así de ¿No? Eso fue una Súper experiencia Ahí está mi querida Pocha ¿No? Es una súper experiencia De cómo hacer conciencia De Ojo con lo que escribes Porque Las palabras Las palabras son poderosísimas Y creo que lo sabemos todos ¿No? Pero Bueno Eso fue Extraordinario A ver si después Les comparto La Liga Si encuentro Este artículo Lo que fue De veras Fue Este Un ejemplo De lo que De lo que nosotros Debemos de tener Como deciste La conciencia Y la Y la responsabilidad ¿No? Ante los Ante este tipo de uso De las tecnologías Mi Toñito Este No sé si quieres Abarcar tu tema O cerramos Como tú digas No, ya cerramos Porque ya nos pasamos Del tiempo Para que Este Ya nos emocionamos Perdón Pero nada más Quiero cerrar con esto Este Pues voy a estar En el En el Congreso Internacional Multidisciplinario Este ¡Ah! Un EVE 2015 Ajá Voy a estar el día 13 A más o menos De las 10 A las 11 De la mañana Dando esta conferencia Este Voy a tratar de que Se periscopee O este O videograbarla O algo Para compartir Sí, algo, ¿verdad? Sí, algo Tendremos que hacer ahí Para poderla compartir Entonces Este Los invito Si es posible A que A que la puedan ver Y que tomen conciencia Al respecto De qué es lo que Se está haciendo En internet Está genial, ¿eh? La verdad Creo que el tema Nos quedó como anillo Ledo Ya ves que estábamos pensando Ahí está la El El Twitter de Toñito Arroba Droso Para que usted lo siga Y aquí mi Mi querida ratona Nos dice Al final Los que terminaron Recibiendo una elección Fueron los chavitos Ah, bueno Por lo de la Que hablábamos De esta De esta elección Que hizo esta científica ¿No? No, a mí me fascinó Pero bueno Mi Toñito Yo creo que nos va a dar Para hablar de mucho Porque además Bueno, pues este Pues vienen varias cosas Interesantes Y esto se Del evento este Seguramente nos vas a hablar En el próximo programa Así es Entonces, bueno Pues estamos ahí al habla Sale Y este Pues ya los invitaría A que vean La liga Para que puedan entrar A ver la videoconferencia Sale pues Mi Toñito ¿Eh? Bueno Ahí luego hablamos De las Este De las chicas Que juegan Fútbol Este será un buen tema La próxima vez La verdad que sería bueno Bueno Sale pues Te mando un beso cariñoso Un abrazo Abrazo Bye Bye Bueno Ahí está nuestro Toñito Bueno Si ustedes se preguntan En YouTube De qué cosa estoy hablando Del fútbol americano Es que escribí Un artículo Artículo Columna En mi blog Que yo sé Que les va a interesar Visítenlo Y chequenlo Para que vean Porque la verdad Es que este Pues sí Caso algo de polémica Porque bueno Me mandaron un video Muy grosso modo Les platico Un video Para que este Viera un Valga la redundancia Unas imágenes De unas chicas De una organizadora De estos juegos Pero bueno Luego les platicaré el tema ¿Verdad? Bueno Mis amigos Vámonos ¿Qué más? Ah bueno Miren Les platico muy rápido Entonces Estuvo este desfile De Catinas Están estos videos Ya disponibles En mi canal ¿Va? Porque tengo ya Un canal en YouTube Recuerden lo especial Para los vlogs Vlogs varonita Que es La varonita Este canal Ya está disponible Estos dos vlogs Que les voy a mostrar A continuación En este Pues este Voy a mostrarle Nada más un pedacito Es que estoy tratando De poner nada más El pedacito De las Catrinas Pero creo que no se me va A dejar aquí esto En lo que regresamos Ya con nuestra querida Ratona TV Que nos va a hablar De una serie De televisión chilena Hablando de chileno Es que los chilenos Son chidos La verdad A mí me encantan Los programas De Mi queridísimo Y veneradísimo Y papasísimo Doctor Cristian Radovich Lo amo Desde De allá de Chile De mentiras verdaderas Lo amo totalmente Bueno Vamos a ver esto Ya estoy alucinando Regresamos Porque la ratona Nos va a hablar De esta serie chilena Gringolandia Y además Hablando un poco También de esta Regulación Que ahora Lanza la CGOV Con esta regulación De Categorías De los Programas de televisión ¿Qué categorización Les damos a estos programas? Vamos a ver esto Y regresamos Bueno amigos Pues es oficial El segundo desfile Del concurso De Catrinas Está A punto de comenzar El cobae El cobae Ese guapo Yo creo que fotos No voy a poder tomar Toda luz Amigos Pero O que actualicen De nuevo De nuevo Su página Para que puedan Volver a disfrutar ¿Qué dice Tollo? Que no fue No sé qué puso Pero bueno Ya estamos aquí Listísimos Mi querida Ratona de TV Que ya estuvo aquí Conmigo paniqueando Ya Amiga ¿Cómo estamos? Bien Bien Aquí estamos ya Puestas como chancla Para hablar de nuestros temas Tan divertidos Ay Bien guapetona Mi querida amiga Y bueno Pues tienes también temas Muy interesantes Pero Tú me dices Con qué nos aventamos primero Mira Yo creo que vamos a empezar Como este Así como te lo planteé Primero vamos a hablar De la serie Y luego vamos a hablar Del otro Órale pues Vale pues Hablamos Ok Bueno pues De lo que De lo que ya les había Yo puesto Más o menos En mis redes sociales Es que De lo que se trata El tema de hoy Una parte Es de platicar De un fenómeno Que ya habíamos visto Digamos Que Que una ficción De YouTube Salte A otra Plataforma O a otro A otro canal Por decirlo así ¿No? Ya lo habíamos visto De hecho Aquí lo platicamos Por ahí de marzo Que sucedió Yo ponía el ejemplo De Roxy Que es esta serie argentina Que es de las mamás Primerizas Y todo esto Solo que Roxy Fue una serie Una webserie Que saltó A la televisión Específicamente A un canal de cable Que se llama Lifetime Y en aquella ocasión Yo lo platiqué aquí De hecho yo lo vi Y no crean que me fascinó Y no crean que me fascinó Muchísimo Porque obviamente El que una serie Pase a otro A otra A otro canal A otra plataforma Que tiene un concepto De televisión Como tal Implica Que no se respetan Los tiempos Cortos Que una serie Tiene Digamos Ya por su naturaleza ¿No? Que son Cinco o diez minutos Cuando mucho De capítulo Y entonces A mí A mí sinceramente Lo de Roxy No me encantó Porque los capítulos Que eran anécdotas Chiquitas Que se contaban En cinco minutos Los tuvieron que alargar En capítulos De media hora Y entonces No fui muy feliz Esto se los pongo De antecedente Porque obviamente Cuando leo Hace poquito Leí una nota De que Estaba pasando Un fenómeno Similar Nada más Que por Por primera vez En Latinoamérica Y por segunda ocasión En el mundo mundial Ocurre Que una serie Una ficción Salta De YouTube A Netflix Digamos que No es que sean Distintos canales Propiamente Sino más bien Son distintas formas De distribución Y yo creo que ya El hecho de que Netflix vaya Y ponga el ojo Y diga Órale Vamos a distribuir Es que Seguramente vieron Algo que les interesó Y este es el caso De esta serie Que ya está Ilustrando perfectamente Mi querida Eva Que se llama Gringolandia Entonces Gringolandia Tiene un concepto Muy simpático Este Porque Es producida Por Producida Y Como se llama Protagonizada Por Gente chilena Por chilenos Los creadores Son chilenos Que ya están Radicando Y asimilados En Estados Unidos Pero esta serie Trata de ser Como una especie De comedia Pero que tiene Un formato Muy muy particular Que es esto Que ya habíamos Platicado también Que es como El falso documental ¿No? Es decir Te están contando La serie Pero Están Siempre Los personajes Dando su testimonio Como si estuvieran Viviendo en un documental Que es algo Muy muy particular De ciertas producciones De Estados Unidos Por ejemplo En esto Que ellos Llaman Sitcom O comedias De situación Por ejemplo Hay una Que se llama Parks and Recreation Que La acaban de quitar Creo que de Netflix O todavía están No lo sé Que tiene totalmente Este concepto ¿No? O sea Los protagonistas Están Digamos Viviendo Pero la cámara Está como Siempre Moviéndose Se supone Que es como El concepto De cámara En mano Y obviamente Los personajes Están También siempre Dando su testimonio Y bueno Para no hacerles El cuento largo De qué se trata Si está bastante cotorra Dirían los chilenos Está muy bacán Este Porque no sé Si lo estoy Emplando bien Pero creo que sí Este Se supone Que es un Un chavo Chileno Que pues le fue mal Entonces tenía Una novia gringa Entonces la novia le dice Vámonos a Estados Unidos Y entonces el chavo Este pues llega ¿No? Llega ahí con toda su picandía Llega con todo su Su estilo chileno Obviamente hay una anécdota En una parte De un capítulo En donde Le están vendiendo algo Y entonces el cuate Le dice Pues no me importa Que seas mexicano Entonces el cuate Dice No soy de Chile Entonces para el tipo Que le estaba vendiendo algo Todos los que son latinos Son mexicanos ¿No? Que es un estereotipo En el que caen Obviamente muchos En Estados Unidos Pero La verdad es que Es una comedia Que está bastante bien lograda Yo tenía mis reservas Y de hecho Algo que me gustó mucho Y que por eso Primero pongo el ejemplo De Roxy Es que lo que sucedió Con Roxy Es que una vez Que Este canal Lifetime Compró Digamos a Roxy Roxy dejó de estar En YouTube Entonces yo la buscaba mucho Quería como Tener el antecedente De los capítulos Para saber Cómo iba a estar Y los quitaron Totalmente Algo que me parece Bastante loable Es que Netflix No está Al parecer No les está pidiendo Esto a los creadores Porque Todavía se puede encontrar La serie En YouTube Que son estos Pedacitos pequeños Y obviamente Quienes la tengan En Netflix Pueden verla Lo que sucede Es lo siguiente Exactamente En el mismo caso De Roxy Tuvieron que alargar Los capítulos Incluso yo tenía Como ciertas dudas De saber Si acaso Volvieron a grabar Los capítulos O si solamente Era material Que no se utilizó Y que ocuparon Para extenderlos Porque en realidad Lo que hicieron Fue extender Algunos capítulos Pero No se crean Ustedes Que cada temporada Tiene 13 O 12 capítulos Más o menos Que es el estándar En Estados Unidos No, no, no Se ve que realmente Son como 3 capítulos Por temporada O 2 Porque Pegaron los poquitos De cada temporada Se supone Que en el YouTube Van 2 Y ya están anunciando En Netflix Que están las 2 Y que en Diciembre Vamos a poder ver La tercera temporada La verdad es que Si está súper cotorro A mí me pareció Me pareció divertido Pues sí me gustó Sí me gustó Lo que vi Son actuaciones Muy padres Es un humor Es un humor Complicadito No es un humor Así de Pastelazo No, es un humor De situación Que el personaje Este protagonista Que estamos viendo Que se enchamarra Y todo esto La verdad Sí está muy simpático Realmente la gente Que convive El papá Sobre todo el suegro El papá de la güerita Que es la novia Lo aborrece Entonces El tipo de razonamiento Que tiene el tipo De proceder De este cuate De verdad Es que sí Es muy simpático Sí logran hacer Algo padre Y obviamente La factura De esta serie Está muy bien lograda Porque pues Como muchos otros productos Del YouTube Que vienen De gente Que tiene Un asunto profesional Que está Profesionalizado En el que hacer audiovisual Se nota ¿No? Se nota Que estas personas Saben de cine Saben de tele Se lanzaron a hacer Un muy buen producto Hecho en una buena calidad El tipo Es muy simpático Me parece Que ya había sido Como todo un Todo un éxito Con otra serie En Chile Entonces bueno Ahorita que está migrando Este Pues ha de ser Como 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 un No sé Como un ícono No sé si es como Un Eugenio Derbez Aquí No tengo la menor idea Pero sí sé Por las notas que leí Que el tipo Es muy reconocido Es un cómico Reconocido En Chile Y entonces bueno El hecho de que Netflix esté jalando Por ejemplo La producción original De Club de Cuervos Que esta que hablamos Bueno le tocó A México Hacer la primera producción Original de Netflix Para Latinoamérica Pero en este caso Netflix también Ya está apostando Por lo que hay En las redes sociales Por lo que está haciendo La gente empírica Y se está dando cuenta De esto Y lo está jalando Entonces bueno Es una buena opción La verdad sí está muy cotorra Se lo ven en una nochecita En el Netflix Pero si no les gusta El formato de verlo En extendido Échense las temporadas Así en el YouTube Que todavía está En los canales Y la verdad es que Sí está muy divertido Y que bueno Tiene su razón de ser Son más de 85 mil seguidores Los que tienen En esta Digo a lo mejor Comparada con otros fenómenos No es mucho Pero en reproducciones Seguramente es una cantidad Bastante considerable Como para que Netflix Haya puesto sus ojos Y en una de las En una de las Notas que leí También hacían La acotación De que no es que No es que Netflix Sea el primer Lo primero En lo que se fija Para jalarlo A su plataforma Sino más bien Porque ponen El ejemplo De gente que trabaja Con el Whatever Tomorrow Que bueno Ellos Por alguna razón Que ellos también De pronto también Crean ficción Son un equipo Y también tienen Aparte de lo que hacen Como personas En solitario pues Tienen su equipo Y que ellos también Hacen ficción Y que no es porque Netflix no se haya Acercado a ellos Sino porque no han llegado Como a un acuerdo Pero es importante E interesante Ver que este tipo De plataformas Están fijando Ya poniendo Sus ojos Tanto en lo que surge Como jalando Lo de la industria cultural A otra industria cultural Como esto Que están dándole La oportunidad Y que están consolidando Proyectos de De YouTube Y me encantó esto Que no pasó lo de Roxy O sea No lo quitaron Del YouTube Entonces los que no Tienen suscripción A Netflix Pero les gusta Ver en YouTube O los que les gusta Más el formato De webserie chiquita Lo pueden ver en una Y lo pueden ver en otra Bueno Eso es Por una parte Entonces obviamente La pueden buscar Se llama Gringolandia Este Búsquenlo El canal Ay No me acuerdo El canal de YouTube Como la pueden buscar Pero este Pero así Pónganle Gringolandia Y les va a dar Porque el canal Creo que se llama Contento Una cosa así Entonces bueno Si no En el YouTube Veanlo Y por otra parte Bueno eso es como Hablando de las noticias Padres Porque me parece Que es una noticia Padre Y que Y que está Digamos Resonando mucho En estos días La noticia No tan padre Viene Desde otra Desde otra parte Y es porque El día 4 de noviembre Es decir La semana pasada Se dio a conocer Un documento Que Yo le pasé A Eva La liga De un Post Que acabo de subir A mi página A mi blog De Ratona de TV El día de ayer Y resulta que En el diario oficial De la federación De El día 4 de noviembre La secretaría De gobernación Perdón Voy a tomar Ahorita La secretaría De gobernación Emite Unos lineamientos Así El título Es tal Lineamientos De clasificación De contenidos Audiovisuales De las transmisiones Radio difundidas Y del servicio De televisión Y audio Restringidos Ay Bueno Qué complicación Con esto En realidad Porque Bueno Pues la secretaría De gobernación Tiene Y me parece Que desde hace Mucho tiempo Ha tenido Las facultades Para Clasificar Que era La palabra Que hacía falta Clasificar Los contenidos A lo mejor Ustedes en la televisión Abierta No lo han visto Tanto en la televisión Mexicana En la televisión Gringa Casi siempre Ponen Cuando va a empezar Una serie Por ejemplo Casi siempre Ponen En la esquina Así Viendo En la esquina Superior Derecha Una Una letra Entonces Puede ser A Puede ser Doble A Puede ser B No sé B12 B15 Una cosa así Todo esto Hace referencia A El tipo De Público Que a consideración De la empresa Este Puede Ver Estos contenidos Sin que Obviamente Se ofenda O pueda Trascender Por ejemplo Los contenidos Que son para niños O los contenidos Que son para Adultos Como les dicen Adultos con criterio Una cosa así Que ya es la última Que es como para cosas De mucha violencia O mucho porno Una cosa así Este Si creo que es La D Entonces Se supone Que es como una especie De advertencia Que tienen que Que poner ahí Las televisoras Para clasificar Y para que la gente Diga No bueno Pues mi niñito No puede ver esto No sé qué Entonces bueno Fue realmente Un tema Que se Se dijo poco Y la verdad es que Los que abordaron El tema Fueron Los que siempre Abordan este tipo De temas Pero tristemente Creo que no tiene Como más eco Porque resulta Que La clasificación Y todo el Asunto Gira en torno A que la clasificación A y doble A Las clasificaciones A y doble A Que son para niños Pues Digamos que Deberían de respetarse Por lo menos Considerando Hasta que los niños Se vayan a dormir ¿No? Puede ser Algo lógico Que tengas Una Programación Más o menos Rescatable Para que un niño Pueda verla ¿No? Sin que a lo mejor Vaya dirigida Directamente al niño Pero Como para toda la familia Hasta quizás A las ¿Qué te gusta? 8 de la noche ¿No? Que los niños Ya pensando Que los niños Se vayan a dormir Hasta ahora Pero no Resulta que lo que ha hecho Tanta 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 revolución En estos días Es porque Lasego Autoriza Que los contenidos De B Los contenidos Clasificación B Que son B15 B y B15 Los B son Para 12 años En adelante Y los B15 Para Para 15 años En adelante Se consideran A partir de las 4 de la tarde O sea No a las 8 No a las 9 Incluso A la asociación A favor de lo mejor Ese mismo día Sacó Esto que estamos viendo Que es justamente Un estudio Y que dice Bueno pues La Programación Se concentra En estos días Pero En Francia En Inglaterra Y en otros lugares La programación B Comienza A las 20 A las 21 O 22 Horas Es decir ¿Qué pasó aquí? Y entonces yo me puse A leerla Traté de leerla Con la mayor atención Y encontré Varias cosas Como que me hicieron Ruido Y sobre todo Leí también Lo que habían comentado Insisto Irene Levi Álvaro Cueva Fernando Mejía Barquer Etcétera Y ¿Qué encontraba yo De coincidencia Con lo que me estaban Diciendo todos ellos? Y es uno Que Todo esto Que ellos ponen En este En este documento Gira en torno A los programas Grabados Hacen Hacen Mucho énfasis En el material Grabado El material Grabado El material Grabado Es decir Yo puedo Quejarme Acaso Si esto Se supone Que tiene una Dentro de poco Ya entra en vigor Y entonces Esta eterna Pelea que hay Entre que si Laura De América Y no sé qué Pues Obviamente El hecho De que a las Cuatro de la tarde Comience la Programación B Es porque En parte Se justifica Este tipo De programas Y en parte No Porque en realidad Pues cosas de la vida Y Laura En América Se pueden Lavar las manos Felizmente Porque Pues obviamente Es para programación En vivo Y entonces Las clasificaciones No aplican para en vivo Aplican para programas Grabados Entonces por ahí Hay una ¿No? Y entonces Todo esto Además Causa una molestia O causa una Controversia Mayor Porque a principio De año El Instituto Federal de Telecomunicaciones Que se supone Que es el órgano En el que Se tienen Que fue creado Para emitir Ciertos juicios Que deben de ser Tomados a la hora De las decisiones Y resulta Que este Instituto Me lanzó Que todo está Ahí las ligas En la liga Que puse En mi post Un estudio Sobre la Recepción Infantil Sobre la audiencia Infantil Se llama Van a ver Se llama Consumo de programación Para público infantil En radio y televisión Y en radio y televisión Radio difundida Y restringida Esto es un estudio Que sacó la IFT Y que resulta Que ahí lo que dice Es A ver Pasan varias cosas Uno La televisión Abierta en México No está generando Programación infantil Y entonces Empieza a dar un chorro De cifras Y a decir Bueno Este En este canal Se concentra en tanto Si la televisión Pública está haciendo mucho Pero Los esfuerzos Suman en mucho 25% En general Entonces Obviamente Lo que dicen es Bueno En este panorama Lo que más consumen Los niños en México Son Telenovelas Realty shows Este Dramatizados unitarios O sea La Rosa de Guadalupe Que créanme Yo soy defensora Pero aquí Ya estoy empezando A ponerle Unos pequeños peros Y todos estos asuntos ¿No? Y entonces Resulta que por el contrario Dicen Pero La televisión De cable Está generando Cada vez más Canales Dirigidos a los niños Y en todos Los estratos sociales En todos Manejan ahí Este Se está viendo Un incremento Del consumo De estos De estos Contenidos Entonces De pronto Uno dice A ver ¿Cuál podría ser El criterio Que aplicó La Sego En función De este tipo De estudios ¿Qué decide O sea ¿Cómo decide Sego Poner Estas cosas O sea Justifican Que la televisión Abierta No hace cosas Para niños Y ni siquiera Incita a eso Ni siquiera Lo propone Lo propicia Y todo esto Además Está en el contexto De que bueno Pues Lo que Todo el mundo Termina pensando Tristemente Es bueno ¿Hacia dónde Se inclinó La balanza De la Sego Y que en vez De estar haciendo Su trabajo Y de Sugerir O de Pues más bien Obligar A las televisoras A que generen Más contenidos Para niños Que estén Lejos de la violencia Lejos del lenguaje Porque todo esto Lo ponen ahí Lo que ya mencioné De los extractos Que puse en el blog Es justamente Que tienen que ver Con acciones De sexualidad De adicciones De violencia De lenguaje Que estos puntos Se tienen que cuidar Mucho Para cada una De las clasificaciones Bueno Obviamente Pues no sucede Ni sucederá Y obviamente Pues van a estar Infringiendo la ley De muchas y muchas Y muchas maneras Pero pues con el Con el entendido De que a las 4 de la tarde Es como para pensar Que los niños Se meten en una cueva Hacen sus tareas Y no vuelven A ver televisión Hasta que amanece Al día siguiente Entonces Es muy complicado El asunto Es muy triste Y sobre todo Lo más triste Es que no se comente Mucho Insisto Yo ahí en el post Puse todas las ligas De los estudios Y de las cosas Que he leído De los textos Que sacaron Estos personajes Que les comenté Irene Leé Y todos los que Hablaron de esto Y creo que bueno No es que yo Imita muchos juicios Porque quizás De ley ese muy poco Y esto Solamente lo estoy Aplicando a mi criterio Y en mi sentido común Quizás Si ustedes lo leen Y le dan Algo más global Bueno Sería como Lo más recomendable También pongo El documento Del diario oficial De la federación Pero Exacto B O sea Se supone Que la clasificación B Es a partir De las 16 horas La B 15 De las 19 La C De las 21 Y la D A partir de las De las 12 De la noche Entonces Caramba Lo que hace ruido Pues Es que Si en otras partes Del mundo La B Comienza A la hora De la C Entonces A qué se están Exponiendo Los niños Que independientemente De que tengan Cablo No También ven La televisión Abierta Porque a lo mejor La mamá Ve la televisión Abierta Porque a lo mejor La abuelita Que lo cuida Ve la televisión Abierta Entonces Eso es como El asunto Que se pide Si ya hay Un estudio Previo ¿Por qué No se toma En cuenta? ¿Dónde se va Toda esa paja? Es un documento Chonchon Es un documento Súper interesante Del que se habló Muchísimo A principios de año Entonces ¿Qué sucede Con esto? O sea Ahora sí que Como diría Angélica María ¿Dónde va Nuestro amor Con todo esto? Y bueno Pues era más bien Como plantearles El asunto Dejarles la liga Que ahorita Se las voy a poner En el chat Y que ustedes Puedan leerla Y que ustedes Puedan formarse A su criterio Y bueno Pues nosotros Hablar de alguna manera No sé aquí En una resolución Que ya toma La CGOP ¿Cómo se puede hacer? Pero bueno Por lo menos Poner como En hashtag O algo Esto que Pues digo Es como pensando Yo no tengo hijos Pero si tuviera hijos Qué complicado sería Ponerlos a ver Televisión ¿No? Pues sí Ahí estamos aquí Es que estoy aquí Ya sabes En la destreza Del mouse Para poner Sí, sí, sí Para poner todo Bueno Todo el documento Obviamente Ahí Como dices Vamos a pasar la liga Y les pongo Obviamente La dirección Que es www.ratonadtv.com Exactamente Ahí la pueden buscar Pero ya se las estoy poniendo Así de inmediatísimo Y hola A XMR Porque Siempre Ah, ya entró Nuestro querido Amigo Que es también De los Fans Número uno De los fans Así es Pues esta es la situación Amigos Amigos Bueno, pues es que La verdad Como dices Pues es que Depende El criterio O sea Con qué criterio Haces también Este tipo De clasificación Se me iba la palabra Pero gracias Las clasificaciones Amiga Pero bueno Es complicado Complicado amiga Pero bueno Pues no es imposible Pues muy bien amiga Como siempre Excelente Ya este Estaremos pendientes Para próxima información Así es Que va a haber Va a haber y va a haber Mucha Va a haber mucho Oigan nada más rápido Paréntesis para Para los vlogs De mi amiga De la ratona Se aventó Un vlog Muy chido De los Los altares De muertos Para perritos Y fíjate Que quedé tan agotada Que de ese Que esta semana No hice vlog Imagínate los míos O sea No, no manches Tú sí mis respetos Este Pero pues igual Si lo quieren ver Bueno Esto es parte De un De un proyecto Que ya después Bueno Ya Ya lo hemos hablado Aquí Platicarlo en un vlog Que se llama Abrazos Verdes Entonces si ustedes Buscan en YouTube Abrazos Verdes MX Búsquenlo como canal Y ahí van a ver Los vlogs Y van a ver Este de los perritos Que estuvo Bastante cotorro Ah pues de hecho En el vlog En el vlog De las Catrinas Me hablabas precisamente No de las Catrinas No El de El de Guisar y Valencia El de Guisar y Valencia Que estábamos ahí Las dos Periscopeando Y bueno Fue un super vlog Este la verdad Toda actividad acá No, no, no Muy genial Si ustedes tienen oportunidad De ver Véanlo Está mi amiga la ratona Y nos topamos a Ángel También Bueno Hicimos ahí una cosa Como entrenar En la geográfica Y todo esto Si la verdad Es que estuvo Bastante padre Sin planearlo Estuvo Estuvo bien Bueno pues en ese vlog Ella nos platica Precisamente este proyecto Que tenía para Día de Muertos Hacer su altar Como siempre lo hacemos Los mexicanos de acá Pero ahora también Para perritos Entonces me encantó La verdad Ahí búsquenlo Abrazos Verdes Amiga Te mando un abrazo Gracias Igualmente un besito Para todos Y gracias por estar Órale Cuídate Bye Nos vemos prontito Próximo martes Bueno Con Este Con abrazos verdes Bueno Perdón Rapidito Es que me quedé así pensando Oigan Muy rápidamente Antes de irnos ya Con nuestra editora De cabecera Que como siempre Nos tiene Este Información Relevante Y en esta ocasión Un super libro De que ya nos Escribió Ya nos habló aquí De este escritor Que se llama Ay Dios mío Hoy ando Pero bueno Y aparte pues que me Destanteo ahora Si me destanteo El hecho de que se haya Trabado la máquina No Entramos como En paniquillo Este Es Julián Este No No veo Se me fue la letra Amiga Echa Súplame ahí Es Julián Herbert ¿No? Dios mío Es que se me La letrita la hice Así como Bueno Con mis patas Diría uno por ahí Bueno Antes Rápido Y ya para no estarles Aquí incoherenciando El asunto Nada más quiero Este Platicar con ustedes Algo muy rapidito De una invitación Porque Este año Como todos los años Ay cierto Como ya lleva Algunos años Mis amigos De El Instituto De Investigaciones Históricas Es que les digo Hay que estarse Aventando Los nombres Y aviéntate A los nombres ¿No? El Instituto De Investigaciones Históricas Y Modelismo Escala Ahí está Miren Para que vean Que también Hay que estarse Aventando Es Julián Herbert ¿Verdad? Mi querida Ya me Me corrigió Amiga Bueno Muy rápido Mis queridos amigos De este instituto Ya no lo voy a repetir De nuevo Pues como todos los años De ya este es el cuarto año Si no mal recuerdo Va a realizar su Concurso De Modelismo Escala Y esto Va aunado A que bueno Ya yo tengo ya Dos Me parece que son dos Concursos ya Del tercero y el segundo año Que hice reportajes De este modelismo Y que ya desde el Segundo año Me parece Este yo ya concurso Con mis humildes figurillas Ahí de plastilina En una sección Que se llama Miscelánea Pero acá mis amigos Este De Del instituto De investigaciones Históricas Y saludo a mi querido Amigo Este Doctor Guillermo Ve que ahora este año No me peló Siempre me invita El cafecito Y todo Y me da mi invitación Y ahora ni me pelaron Y eso que bueno La verdad es que yo Si voy a ir Fíjense que se me complica Un poco el asunto Les voy a pasar Nada más así rapidito Este se me complica Un poco el asunto Por lo siguiente Este Este evento Va a ser el catorce Y el quince En la galería Rubén Pabello De nuevo Creo que sí En la galería Rubén Pabello Que está a un lado De Caxa O sea ustedes salen De Caxa A un ladito Está ahí donde está La pared del camión Ahí luego luego Lo ven ustedes Y en esta ocasión Van a tener como tema En común Los cien años De la fuerza aérea mexicana Si no mal recuerdo Así es Y este Pues ya saben Todos que son Como fanáticos Del modelismo A escala Dígase Tanques de guerra Van a tener Esta cosa De los avioncitos De los aviones Lo de este También figuras Por supuesto Obviamente Un poco Dándole más importancia A esto De los cien años De la fuerza aérea Va a estar padre Porque aviones Veo muy pocos Si las hay ¿Verdad? Pero en esta ocasión Me imagino que van a haber más ¿No? Helicópteros Y esas ondas Y este Y Pues también Les digo Esta categoría De misceláneos Donde yo entro Que ya son como Los misceláneos ¿No? Pero bueno La verdad es que se pone Muy interesante Va a ser el primer año Que voy a hacer Periscope Desde ahí también Y también Inviten pastel Porque Y también Ah los de las Fuerzas aéreas ¿Verdad? Que sí Que se mochen con el pastel Y también Pues obviamente voy a grabar Ya el reportaje Para estar en ese evento Pero como les digo Que hay catorce Y quince Solamente voy en el catorce A inscribir mis figuras Ahí se quedan Y espero a ver Quién me las puede recoger Todavía estoy en ese dilema Pero Este pues para que concursen Y demás Pero el quince Es el quinto informe De gobierno De aquí Del último ¿Verdad? Ya del gobernador Javier Duarte Y pues seguramente Nos vamos a estar también presentes Entonces me voy a dividir En seis partes Yo creo ese día ¿No? Va a estar muy intenso Este fin de semana amigos Pero bueno No quiero dejar de mencionarlos Para que vayan Este catorce y quince Es un concurso Pero ustedes pueden ir Porque obviamente Están expuestos Todos los modelos Créanlo Que a mí me sorprende Año con año Realmente Uno la cantidad De personas Que se unen A esta afición ¿No? No creo que es de Cómplete el soldadito Píntalo y páralo No O sea realmente es un arte Todo lo que ellos hacen Yo no hago esto De modelismo estático en sí Yo hago mis ondas Muy aparte Pero este Para ellos Mi reconocimiento Y ahí está la mención Para que vayan A este A este concurso Del modelismo estático Que es el catorce Y el quince Cumplido para mis amigos El modelismo Que bueno Pues ya van Ya sería el tercer año Que voy allá con ellos Y este Y la verdad Siempre me tratan bien Siempre están ahí Este Muy Muy abiertos Y todo Y bueno A ver Espérenme Que estoy aquí Como cerramos el panel Ok Pues así amigos Ahí está ya la invitación Ahora sí Vámonos a hablarle A nuestra querida Xochitl Salinas Nuestra editora de cabecera Nosotros queríamos terminar Temprano Pero bueno Así es el asunto aquí Que se nos cae La cosa esta del aparato Y bueno Así es el asunto amigos Bueno Pues ahora sí Nos vamos con mi querida Xochitl Salinas Que ahora sí me corrigió Vamos a hablar De nuevo cuenta De Julián Gerber Que ya nos habló aquí Hace como dos o tres programas Creo Y este Pero ahora saca un nuevo libro Ayer precisamente estaba yo viendo Esta entrevista De el libro La casa del dolor ajeno Mi querida Xochitl Salinas Hola Hola ¿Qué tal? Oh Como que está fallando acá la línea No te escuchamos ¿No me escuchás? Ahí va Ahí va Ya agarró Ya agarró Como que está revelándose Pero que no se nos caiga Que no se nos caiga Porque a veces se nos apaga No van a creerlo Pero o sea Nos apaga aquí la cosa Mi querida Xochitl Salinas Salinas Comadre escorpiona Feliz cumpleaños Para ti Ya sí Oye Igualmente ¿No? Feliz cumpleaños Abraciándonos mutuamente O el tuyo fue cuando ¿El seis? El viernes seis Sí Ahí está Ya ves Muchas felicidades A mi querida A nuestra queridísima Xochitl Salinas Nuestra editora Y que bueno Está muy radiante hoy Para hablarnos de Julian Herbert ¿Verdad? Pues mira Quisiera empezar Con un pequeño paréntesis Porque este jueves Doce Es el día nacional Del libro Que se celebra En torno Al natalicio De Sor Juana Inés de la Cruz No hablaré Estás hablando Del tema de Ángel Porque Ángel Va a hablar De ese tema Pero Va a haber muchos Encuentros Va a estar el encuentro De literaturas En humanidades Y en el ágora Ah Qué bueno que mencionas Qué bueno que mencionas Este Damas para hacer paréntesis Nuevo en eso Ángel va a hablar de esto Pero obviamente Como vi varias Varios eventos En varias sedes Yo me confundí mucho Y dije Subiste uno De la normal ¿No? Sí Mira No va a estar En la red Samen Sí va a ser El día Este La feria De los libreros Para Que se dedica A libros Para una feria Guida La feria De los libreros ¿No? Sí La organizan Los libreros Todos los años Para celebrar El día del libro Y van a tener Ofertas Súper especiales La verdad es que Se ponen muy bien Que son fáciles Y por otro lado Va a tener Un especial Libros Aquí Todo el día jueves Va a haber libros Desde 5 pesos 10 pesos Y 20 pesos Entonces Vayan por favor Y disfruten De las conferencias Aparte El día jueves Este Va a estar También En el agora Normalazo Que va a estar Platicando Con Mario Muñoz Acerca de Su libro El amor Es un triángulo Equilátero Y pues van a estar Este También Diversas Acción Todo va a ser Gratuitas Entonces Ya no les cuento Más Que Ángel Abunde en el tema Pero No quería dejar Pasar Esta información Porque Son Juana Inés De la Cruz Es una de nuestras Escritoras Más importantes De nuestro país De América Latina De Iberoamérica Y también Quisiera felicitar El premio A la excelencia José Emilio A ver A ver Perdón Amiga Se nos cortó Y perdón Quisiera felicitar ¿A quién? Perdón A Toro Porque ganó El premio A la excelencia José Emilio Pacheco Entonces Bueno Este Ya entrando En materia Efectivamente Vamos a hablar De El nuevo libro De Julián Herbert Que lo muestro Por aquí Se llama La Casa Del Dolor Ajeno Julián Herbert Él Nació En 1972 Años Y Es Uno de los Actuales Más Importante Y más Sátil De El país Debido A que Él Es Poeta Sincronista Ensayista Es Profesor Es Promotor Cultural Y por si fuera Poco Además Es Músico Ha recibido Este Premio Muy Importante Como El premio De novela Elena Poniatowska El premio Nacional De poesía Andino El premio Nacional De literatura Gilberto Oguen Entre Muchísimos Otros Hablamos De tumba Xochitl Te voy a tener que Interrumpir Porque Se está cortando Mucho Y ahora Vimos Un libro Súper Interesante Que se llama La Casa Del Dolor Ajeno Que acaba De ser Lídera Y es Una De Las Novedades Que acaba De llegar Por Xalapa Tiene Más o Menos Como Un Que se está Distribuyendo En el País Y Este Bueno Es editorial Random House Y nos Habla De un Episodio Nacional Muy poco Conocido Y sobre Todo Para las Personas Que no son Del norte Del país O que no Son Este De la Comarca Lagunera Definitivamente Es Desconocido Que es La historia Perdida De 303 Chinos Que fueron Masacrados En Torreón Durante La revolución Es un Capítulo Este Sumamente Traumático Y Estremecedor Que se llevó A cabo Del día 13 Al 15 De Mayo De 1911 En Donde Este La comunidad China Que vivía En Torreón Fue Masacrada Por los Ciudadanos De Este Por las Tropas Revolucionarias Específicamente Maderistas Es Considerada La masacre Más Grande De Chinos En América Y Bueno Ha sido Este Considerado Como un Exterminio Marcado Por la Sinofobia Por el Olvido Por el Rechazo La Envidia El Falso Rebordimiento Incluso La Negación Este De Los Hechos Tanto Es así Que en el 2015 Ahora Mismo Este Julián Herbert Está Enfrentándose A la Censura Porque Este Para la Presentación De su Libro Hoy Mismo Un Poquito Más Tarde A las Siete De la Noche Hora Saltillo En Coahuila Va a Presentar Su Libro En la Universidad Y Ha sido Boicoteadísimo Se imprimieron Este Notas Para Boicotear El libro No se le Permitió Este Ninguna Presentación En Galerías Y En Ninguno De Los Recintos Este Grandes En Donde Se Pueda Hablar Incluso Este Bueno Están En Una Negación Tremenda Han Pasado Más De Cien Años Y Todavía Los Coahuilenses Los De Torreo Los De Saltillo Siguen Sintiendo Ese Resquemor Ante Ese Hecho De Verdad Inaudito Que Además Este Brilla Por La Impunidad Y En Donde Julián Herbert A Través De Un Libro Que Es Súper Audaz Que Se Vuelve Único Porque A Vés De Es Literario Nos Empieza A Contar La Historia Mediante Este Charlas Que Tiene Con Taxistas Charlas Que Tiene Con Historiadores Con Visitas Archivos Históricos A Lugares De Los Hechos En Una Investigación Exhaustiva De Los Documentos Que Hay Habla De Su Experiencia Caminando Por Esos Lugares En Donde Ocurrieron Las Cosas Buscando Los Testimonios Logrando Un Libro Este Bastante Único Muy Importante Y Que Sobre Todo Es Un Gran Regalo Para Los Mexicanos Porque Nos Está Devolviendo Un Pedazo De Nuestra Historia Que Siempre Ha Querido Ser Olvidada Les Está Dando Además Un Homenaje A Estas Personas Que Murieron De La Manera Más Cruel Y Fueron Borradas Y Nulificadas De La Historia Les Está Dando Esta Corporeidad Esta Humanidad Y Nos Está Permitiendo Entender Algunos Motivos Por Los Cuales Se Pudieron Llevar A Cabo Estos Momentos Les Está Dando La Dignidad Que Se Merecen Estas Víctimas Repito Son Tres Cientos Tres Chinos Sacrados Brutalmente Por Los Ciudadanos De Torreón Y Por Las Tropas Revolucionarias Maderistas Del Trece Al Quince De Mayo De Mil Novecientos Once Vuelvo A Repetir Es Un Libro Muy Complejo Que Este No En El Sentido De Que Es Difícil E Inentendible Sino Al Contrario Es Muy Complejo Porque Nos Da Facetas Tiene Crónica Tiene Reportaje Tiene Crítica Tiene Análisis Tiene Ensayo Tiene Literatura Tiene Esa Búsqueda Incansable De la Verdad Histórica Y Este Pues Es Muy Importante No Trata De Reflexionar Acerca Del Hecho Y Precisamente Este Bueno De Cómo Se Dieron Las Cosas Hasta Llegar A Ese Punto Súper Álgido En Mayo De Mil Novecientos Once Así Como Hasta La Actualidad Es Un Hecho Que Sigue Siendo Negado Y Que Me Atrevo A Decir Este Que Avergüenza Mucho A La Gente Este Porque Fueron Robados Despojados Humillados Mutilados Estaban Desarmados Había Este Pues Una Completa Agresión Hacia Algo Que No Tenía Razón De Ser Un Linchamiento Que Se Puede Justificar Hasta Cierto Punto Como Un Desahogo De Toda La Violencia Que Se Estaba Generando En Este Pues En Conflicto De La Toma De Torreón A Nivel De La Revolución Mexicana Pero Que Se Desborda Y Va Más Allá Y Alcanza A Ir Con Sangre Todo Esto ¿No? Habla Nos Platica Mucho Acerca De Cómo Se Forma Esta Comunidad China En La Comarca Lagunera Quienes Eran A qué Se Dedicaban Por qué Estaban Aquí Nos 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 Da Este Este Relato Histórico Desde Lo Que Estaba Sucediendo En China Con La Emperatriz Xixi Que Ya Hablamos De Ella Hace Algunos Meses Con Con Libro De Yung Shan De Xixi La Emperatriz Y Como Ese Grupo De Cantoneses Viaja A Estados Unidos Y Construye El Ferrocarril Para Este Pues Vivir Muchas Situaciones Difíciles Y Huir A Nuestro País Y En Qué Parte De Nuestro País Se Va Este Quedando Que Es En El Norte Pero También Recordemos Que Hay Una Comunidad China Muy Importante En Yucatán En El DF Pero Julián Gerber Se Concentra En La Laguna Quiénes Eran Cómo Trabajaban A qué Se Dedicaban Y Rescata Los Testimonios De La Época El De Uno De Los Sobrevivientes Que Es El Doctor Walter J. Lim Que Era Este Perteneciente A la Comunidad China Es Desgarrador Él Logra Sobrevivir A Esta Masacre Y Tiempo Después Narra Los Hechos Se Ve Con El Gobierno Mexicano Maneja Este Esa Genocidio Y Pues Vuelvo a decir Lo que sigue Impune Pero además De eso Este De que Podemos Lograr Conocer Entender Comprender Y situar Este Hecho Histórico Nos Ayuda También A Abrirnos Este Las Puertas A que Entendamos Lo que Está Pasando Ahora En El 2015 En Nuestro País En Donde Están Ocurriendo También Hechos De Esa Índole Y Vemos Cómo Se Van Generando Y Cómo Se Va Reaccionando De Manera Similar Hay Una Cita Que Dice Que Si Tú No Aprendes De Historia Vas A Cometer Los Mismos Errores Y Aquí Estamos Viendo Esto Julián Logra Hacer Una Analogía Con Unos Hechos Ocurridos A Principios De Este Año De 2015 En Enero Y Vemos Que Las Similitudes El Trato Y Cómo Se Dio La Situación Es Bueno De Un Paralelo Estremecedor Increíble Y Ver Cómo Este Se Quiere Nulificar A Las Víctimas Silenciarlas Y No Pensar En Ellas Ni Siquiera Como Un Número Muchísimo Menos Como Unas Personas Que Tienen Nombre Apellidos Familia Que Tenían Ilusiones Trabajo Que Querían Que Tenían Deseos Que Tenían Esperanzas Y Que Estaban Este Pues En Busca De Un Mejor Que Estaban Prosperando En Nuestro País Y Me Gustaría Este Enfatizar Que Mientras Para Nosotros Los Mexicanos En General Este Es Un Hecho Desconocido Es Considerado Como La Más Grande Matanza De Chinos En América Lo Cuál Es Sumamente Grave Y Que Nos Permite También Entender Como Hay Otras Situaciones En Donde Quieren Negar Y Nolicitar Esta Situación Para Pasarla Inexistente También Podemos Entender Mucho El Que Ahora Ha sido Traído De Nuevo A La Actualidad Y Que Es Verdad Histórica Y Nos Está Diciendo Que La Verdad Histórica No Solamente La Construyen Los Vencedores Sino Que La Desconstruyen También Lo Que No Nos Sirve Va Para Afuera Y Lo Que Nos Sirve Lo Vamos A Entrar También Este Nos Muestra Unas Cartas Que A Mí Me Parecen Sumamente Reveladora Recordemos Que Francisco I Madero Es Justamente De Esa Zona Que Él Era Un Hacendado De Una Familia De La Más De Esa Región Y Que Se Puede Cipar Su Familia Desde Mucho Tiempo Atrás Prácticamente Desde La Colonia Y Que Continúan Todavía Este Ahí En La Actualidad Maneja Este No Solamente Pues Los Ideales Que Se Están Viendo Ahí Sino Su Familia Por Ejemplo El Franco Rechazo De Su Pá Ante Las Ideas Este Que Tenía Este Francisco I Madero De Revelarse En Contra De Porfirio Díaz Y De La Acción Que Tuvo Su Hermano Dentro De La Matanza De Estos Tres Tres Chinos Entonces Es Una Historia Muy Complicada Por Supuesto En Donde Lo Que Se Supone Que Son Héroes No Son Héroes Y Son Villanos Pues Tampoco Son Este Digamos Villanos Porque Si Y Este Pues También Nos Muestra Julián Herbert En Este Libro Como Incluso Se Quiere Culpabilizar A Francisco Villa Por Esta Masacre Cuando Es Imposible A Nivel Histórico Que Villa Lo Hubiera Hecho Porque Ni Siquiera Estaba En El Estado Estaba De Hecho Teniendo Otra Batalla En Ciudad Juárez Por Lo Cual Era Imposible Que Estuviera Masacrando Chinos Y Sin Embargo De Parte De Muchas De Las Leyendas Populares Que Hay En Coahuila Se Le Adjudica Todavía La Pulpa Francisco Villa Como El Responsable De Esta Matanza Mientras Que En Real Los Que Participaron Por Parte De La Revolución Fueron Los Maderistas Y Pues Bueno Es Es Una Historia Muy Interesante Creo Que Nos Abre Un Portón Acerca De Nuestra Historia De Quienes Somos Como Venimos Este Hasta Este Punto En Donde Muchas Veces Todos Nos Preguntamos Que Por Que Está Ocurriendo Estas Cosas Y Vamos A Ver Que Desgraciadamente No Hay Nada Nuevo Bajo El Sol Y Que Estamos Repitiendo Estos Patrones Vamos A Aprender También Este Pues Capítulo Mutilado De Nuestra Historia Vuelvo A Repetir Es Bastante Traumático Y Vamos A Ver A Partir También De Esa Historia Que Nos Está Contando En El 2014 Julián Gerber Cómo Está Viviendo Esa Investigación Cómo Nosotros El Pueblo Mexicano Estamos Viendo El Mundo Y Viendo Nuestra Realidad No No La La Si Suena Yo Cuando También Vi La Entrevista Me Quedé Así Super Metida Oye Y Este Es de Random House Es De Random House Este Es una Edición Muy Bien Hecha Este Vale Muchísimo La Pena Recomendadísima La Pueden Conseguir Por supuesto En Formato Electrónico Y En Formato Papel Está También Ya En Las Librerías Principales Del País Oye ¿Qué Precios Tiene Más O Menos Este Vale Un poquito Más De Dos Cientos No Es tan Caro Vale Toda Pena Del Mundo De Verdad Que Si Y Pues Me Parece Super Increíble Mencionar Que En El 2015 Estén Tratando De Que No Se Conozca Un Hecho Que Pasó Hace Más De Cien Años O Sea El Hecho De Que Hayan Impreso Carteles Para Botear La Presentación De Un Libro Me Parece Increíble Porque Porque Libro De Tendencia Histórica Y Aquí Quisiera Recalcar El Trabajo De Los Escritores Actuales Que Tienen Ese Compromiso De Buscar Esas Partes De Nuestra Historia Que Han Sido Hadas O Que Han Sido Para Darnos A Nosotros Este Pedazo De No Sea Bonito Porque Es Un Hecho Terrible Y Muy Doloroso Vuelvo A Decirlo Este Julián Nos Va Llevando De La Mano Hasta Que Finalmente Llegamos A Ese Brutal Día Del 13 De Mayo Y Empezamos A Ver Cómo Va Es Que Es De Verdad Increíble Hasta El Investigación De Los Escritores Repito Es Interesado En La Verdadera Historia Y No En Esta Historia Oficial Y Maquillada En Donde Los Buenos Son Super Buenos Y Los Malos Son Malos Sin Razón No Es Que Imagínate Además Los Chinos Ya Son Una Minoría Importante En Nuestro País Y Que Esto Salga A La Luz Pues Va A Ser Pues Bueno Es 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 Difícil ¿No? Pero Bueno Pues Es El Trabajo Como Dices Tú De La Historia Que Inexorablemente El Tiempo Descubre La Verdad ¿No? Mi Querida Xochitl Como Siempre Excelente Recomendación Ya estaban Ahí Tus Fanáticas Estaba La Horda De De Seguidores Que Nos Dicen Ahí Que Estaban Esperándolo De Los Libros A Vito Calla Pero La Verdad Es Que Sí Como Siempre Súper Recomendación Que Bueno Que Hablas De Él Porque Yo Ayer Veía Yo Precisamente Esta Entrevista Que Estamos Viendo De Gandhi Y Dije Ay Está Súper Interesante Y Me quedaron Así Pero Bueno Obviamente Pues Tú Das Una Explicación Muy Profunda Del Asunto Y Parece Que Nos Vamos A Ir Con El Tire Piquen Y Corran A Comprar El Libro También Voy A Poner Dos Enquidistas Y Ahorita Para Cerrar Con Broche De Oro Y Programa Este De Mi Sección Vamos A Dejar El Tráiler En Donde Julián Nos Platica Un Poquito Acerca De La Casa Del Dolor Su Más Reciente Libro Publicado Por Random House Gracias Eva Nos Vemos El Martes Gracias A Todos Besos Sale pues Mi querida Xochitl Cuídate Mucho Nos vemos El próximo Martes Hasta el Martes Bye Bye Bueno Pues vamos a ver Entonces Déjenme La toma Vamos a ver El trailer Book Está muy Interesante Los libros Históricos Siempre son Muy Delicados Pero la verdad Es que Hace un Excelente papel Yo la verdad Es que si me gustaría Comprarlo Para verlo Y demás Bueno Vamos a ver Esto Regresamos Ya con Nuestro historiador De cabecera Que si Quieren Más De libros Espérense Que nos Va a hablar Sobre Precisamente El Día Nacional De libros A verlo La historia El punto De partida Es Entre el Trece Y el Quince De mayo De mil Novecientos Once Durante la Primera toma De torreón Por parte Del ejército Maderista Fueron Asesinados Trescientos Tres Chinos En la ciudad De torreón Coahuila Es una masacre No solamente La de mayor Número de víctimas Sino La más violenta Quienes murieron Fueron asesinados De manera salvaje Realmente Terribles Hubo Descartizamientos Decapitaciones Y el saqueo De todas las De todas las propiedades De esta comunidad Y es un énfasis En la historia De México Me parece Es una huella De cómo Se estructuró El racismo Entre finales De 19 Y principios Del siglo XX Es una historia Inmensa Yo diría que La pura historia Vale solar Ah, ¿verdad? Pero pues ya está aquí Al pie del cañón Mi estimadísimo Ángel Rafael Martínez Alarcón ¿Cómo estamos? Muy bien Muy buenas tardes Al público Que nos escucha Con los martes Con la varoniza ¿Qué tal? Te escuchamos Medio cortadón Ah, a lo mejor Tengo más el micrófono ¿Ya me escuchas mejor? A ver, ahí, ahí Ahí está, ahí está Ahí está Era el micrófono Que me tenía yo Fuera De mi alcance El mañana es 12 de noviembre Y es un aniversario Más de natalicio De San Juan Inés de la Cruz Esta fue tiza Del siglo XVII Que irrumpió En la vida cultural Del México colonial Y que se le conoce Por sus escritos Y sobre todo Por su valentía Que tuvo En enfrentar Al mundo masculino Colonial De ir a la universidad Y de escribir Poesía Y ensayo A San Juan Inés de la Cruz Le recuerda Por esa Gran avance Que tuvo como mujer Fuera de su tiempo Y de Ser religiosa Y consejera De la virreina Y por eso El día 12 de noviembre En México Se celebra El día Nacional del libro Por eso Mañana En la USB Va a haber una oferta De la De la De la producción editorial De la UB Con libros Desde 10 10 15 20 pesos Que van a ofertar Ahí en la USB Todo el día Con motivo Del día Nacional del libro Y bueno Hemos escuchado En los últimos días Las estadísticas De que en México Se lee poco Que se lee mucho Ayer el Consejo Nacional De la Cultura Y las Artes Con Rafael De Teresa Nos daba una lista De que se lee En México La Pues La Biblia La poesía Los cuentos Historia Y receptarios Y son las mujeres Las que más leen En este país Nos informaban Ayer Y que hemos avanzado El promedio Nacional Que ya están leyendo Cinco libros Anuales En este país Yo creo que las cifras No son exactas Yo creo que Yo En mi experiencia Personal Yo creo que La gente que trabajamos En este medio Estamos leyendo Un promedio De unos Cincuenta libros Por año Y tú escuchas A los alumnos En las universidades Y que están leyendo Y también se dijo Ayer Que se está leyendo Ya más Por placer Que por En cargo En las universidades Yo insisto mucho A los alumnos Que lean Por placer Que lean Y hay que leer De todo Aunque a veces Leer de todo Significa Conocer cosas nuevas Yo te estoy leyendo Un libro Sobre La Cuestión Administrativa Del tabaco En la época Colonial Una obra De una norteamericana En seiscientas páginas Y que es un trabajo Muy interesante En investigación Sobre Orizaba Y Córdoba Que eran los únicos lugares De la Nueva España Donde se producía El tabaco Y hay muchísima lectura Yo creo que Hoy tenemos Podemos leer En papel O podemos leer En las 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 computadoras Hay muchas Muchas publicaciones En pdf Y yo creo que Hemos avanzado En la lectura En este país Yo creo que tú Como una Mujer de De los medios También es una mujer Que lees mucho ¿No? Sí Pues es que Entre el Como dices tú Entre el placer Y la obligación Pues se crea un hábito Que es un buen hábito Fíjate que estamos viendo Precisamente Imágenes de De cuando fui A cubrirla De la feria Del Creo que fue La juvenil ¿No? La que está En la oficial B La que se pone Ahí en el Digo en el Párez ¿No? Sí Sí Estaba yo con la ratona Precisamente Ahí estábamos viendo Y hablábamos un poco De esto ¿No? De que Al parecer Este Se están leyendo Más libros Porque obviamente Los formatos Como la tecnología ¿No? Te está dando Como ya la La mayor facilidad De Que puedas acceder A las lecturas En primer lugar Y en segundo lugar Que te puedas Expresar Por ejemplo El fenómeno De los booktubers Que de cierta manera Como que al principio A mí Bueno A mí me encantó Decir Ay mira Estos chavos Están haciendo Sus reseñas De los libros Y qué padre Que incluso Lo están haciendo En youtube Y todo eso ¿No? Pero bueno Ya después Empieza Empieza uno A Bueno En mi caso Como que el desencanto ¿No? El desenamoramiento ¿No? De decir Bueno Pues sí está bien Que estén empezando A leer Pues estos libros Que son muy comerciales ¿No? Que son hechos Para vender Obviamente Pero que después Como que adquieran Una cierta maduración De lector Y exigirse A lo mejor Leer otras cosas ¿No? Exigirse más Y ahí precisamente En este video Que estamos viendo La ratona Es la que me dice ¿No? Pues yo creo que Tiene que ver más Con que bueno Ellos son chavos Y quieren leer Cosas más juveniles ¿No? Pero pues este Por ejemplo Aquí tuvimos a Xochit Que nos habló De este libro De Julian Herbert Buenísimo Que es La casa del dolor ajeno Que es muy bueno Y que bueno Pues este Nos habla también De lecturas Que nos dan Una misión Que es el Madurar Como lectores Yo sí creo Que se está leyendo Ya más ¿No? Tal vez por placer Tal vez incluso Por llegar a Idealizarse Con esto De ser un booktuber Y estar dentro Del YouTube Haciendo estas plataformas Y generarse fama Y followers Y demás Y volverse virales ¿No? Por así decirle El asunto Pero este Lo importante Es que bueno Ya se adquiere el hábito Y a lo mejor Desafiarse Con más Con más lecturas Ángel Y como dices Bueno pues ya está La tablet Están las tablets Están los iPhones Están ya estos formatos De la computadora Pero yo creo que Yo sí todavía tengo El romanticismo Yo no te leo En tablet Por ejemplo Tengo libros Sí tengo Es muy cansado Libros electrónicos Pero casi que Los leo muy poco Y eso a lo mejor Porque por lo de los O sea de los lentes ¿No? No te cansa Bueno a mí me cansa mucho Entonces yo Yo leo mucho En papel O sea yo tengo Yo soy muy todavía Romántica del papel Aún ¿No? Y a mí me gusta Escribir y rayar Y subrayar Y hacer las notas Sobre las lecturas Y se me estaba olvidando Que también hay una gran producción De lectores De fotocopias ¿No? Bueno pues es que Eso es más en mi época ¿No? O sea yo No, no Todavía yo acabo de estar aquí En una librería En una Donde sacan copias Aquí junto En Revolución Y había como 50 jóvenes Del colegio preparatorio Que vienen a sacar La copia de un libro ¿No? Ah, no Y se está dando más ¿Sabes qué? Los clones Clonarse el libro ¿No? Sí Mira te voy a decir Algo honestamente O sea yo Cuando yo estudié O sea yo Este A pesar de lo que piensen A mí me costó mucho estudiar Porque realmente No tenía yo Como la solvencia económica Estarme comprando los libros Y yo estudié de cara ¿No? Entonces para mí Las fotocopias Fue lo que me salvó La verdad Honestamente Fue lo que me salvó Y actualmente yo creo que Pues es perjudicial Y como un mal necesario ¿No? Es como la piratería ¿No? Sí Sí Cuando no hay el libro O que el libro Es muy caro ¿No? Pero es un placer leer ¿No? Sí Pero ¿Estás de acuerdo también De que bueno Pues este Los libros Son caros O sea yo Yo veo libros O sea de arriba De doscientos Para mí Ya son libros caros Por ejemplo A mí que me encanta Murakami Y ahorita están sacando Libros del zorro rojo Me parece Estos libros Ilustrados Bellísimos Me encantaron Pero pues están De trescientos para arriba Y yo así dije Ay no Dígate Que yo Que se mochen Con los del zorro rojo No pero por ejemplo Y yo siento que sí Sí ya es Como un gasto Que no todos Pueden Pueden solventar Sí efectivamente Fíjate que yo escuché A una señora En una zona urbana Rural Diciendo a los A los mayores Señores Si se compran Tres caguamas El sábado Cómprense una Y lo que ahorran Es para el abono De su De su casita ¿No? De su pie de casa Y así lo hicieron Y así lo hicieron En la zona Del castillo El chico Este Y si no Finalmente Leer es una gran inversión Comprarse los libros Este Yo tengo Tengo que ordenar Biblioteca Tengo que Y hacerla un poco Más seria ¿No? Porque está Lo más los tengo separados Por literatura Historia Historia Nacional Historia Universal Ay no Yo no sé Con qué cantidad De libros Este Debes Pues te voy a decir algo Muchos de los libros Que tengo Porque si tengo Muchos libros Son heredados De mi señora madre Que tú bien conociste Imagínate cuántos libros No tengo de historia ¿No? Sí Sí porque ella Pues leía muchísimo También de historia ¿No? Sí Bueno Así Ángel Bueno pues ahí estamos Ya Fíjate que se nos Se nos vino el tiempo encima Este Tuvimos incluso problemas Un poco con el programa Pero Este Pero bueno ya estamos Retomándolo Y vamos a terminar Con broche de oro Ángel ¿Con qué nos vamos? Ya te voy a anunciar Que ya La semana que entra Voy a estrenar mi blog ¡Ay! ¿A poco? ¿Qué le vas a remodelar O qué le vas a hacer? No Un alumno ayer me dijo Oye maestro Pues tienes aquí todo Tienes más de 1500 videos subidos Pues sí ¿Por qué no? Pero son chilaquiles Los tienes como tus patas Ahí hombre Sí efectivamente Pero ya Ya me enseñó Las cortinillas De entrada y de salida Y este ¿A poco? Que te organice el blog ¿Ya viste mi blog? También lo organicé Me tardé una semana Y eso que lo tengo Medio ordenado Sí Pero ya Gracias a A ti Y a A ese alumno Que este Me dijo Oye Tienes ahí Una potencialidad Muy grande ¿No? Pues es que yo Como el burro que tocó La flauta por No Pero eso habla Ángel De realmente Este Darle la importancia Le interesa Algo Que bueno En tu caso Bueno Pues de qué te va a servir Si tú tienes toda una trayectoria De historiador Y tu currículum Habla por ti solo Pero por ejemplo Los chavos que nos están viendo Y que quieren empezar A generar Este Huella digital Y que se quieren abrir un blog Ah bueno Mi querida Sochi Por ejemplo Inició su blog Cuando inició el programa ¿No? Y vengo ahora Que este Que gran ayudadota Le está dando Le está dando A hacer el blog Y le está dando posición Entonces chavos Si se van a animar A hacer un blog Hágalo bien Desde el principio ¿No? Yo tengo más de 10 años Ya con mi blog ¿Tú cuántos años tienes Con tu blog? Como 5 Más o menos Imagínate No, no, no La cantidad de información Que hay Ya se queda uno Como también la pena De ver las porquerías Que hacía uno Hace 10 años Ángel Te mando un saludo Un abrazo cariñoso Un abrazo Hasta luego Un beso Chao Ahí estamos pendientes Dale, vale Órale, bye Bueno, ahí está ya Mi estimado Ángel Haciendo reflexión ¿Verdad? Aquí me estás mandando Un mensaje Este, una reflexión Sobre la lectura Pero creo que Créanmelo Mis queridos amigos Amiguitas Amigos que nos ven Y que quieren lanzar Miren, láncense Yo sí soy de la idea De que quieren hacer videos Háganlos Quieren hacer blog Háganlo Quieren escribir Escriban Quieren dibujar Dibujen Yo siempre A mis exalumnos adorados Que les mando saludos Les decía Háganlo Pero háganlo Bien desde el principio Porque Puede que te resulte Puede que no te resulte Pero en tanto Ya creaste una huella digital ¿No? Entonces la huella digital Se va creando Con trabajos Que vas haciendo Si tú pones tu nombre Ahorita en Google Y no sale nada Y quieres aspirar A que se vea algo Pues eso es amigos Crear una huella digital Mis queridos Amigos Bueno Dios mío Hoy ha sido un programa Muy accidentado Me disculpo Me disculpo enormemente Por el programa Tan accidentado Que salió El día de hoy No les voy a dejar Ya más el vlog Porque de hecho Ya es tarde Y según yo Iba a salir temprano Así que ya me voy a despedir Directamente Hacemos el corte Pero no sin antes Recordarles Que este programa Está vivo Todos los martes En punto de las cinco De la tarde Tratamos ¿Verdad? Y posterior A ello Este Ya saben Mañana Después del noticiero De Buenos Días Veracruz Perdón Se me va la onda De Buenos Días Veracruz La repetición De este programa Y por ahí Por el jueves Ya lo pueden encontrar En nuestra barra De videos Ya saben En el canal De Gaceta TV También en el blog De una servidora Que les digo Ya lo estuve ordenando Bastante Para que llama Le den click Y aparezcan Todos los videitos ¿Verdad? Bueno amigos Pues ya Eso ha sido todo Muchas gracias Por vernos el día de hoy Me disculpo Por le digo Lo accidental del programa Pero no se vayan Quédense todavía Con la Gaceta TV Un mundo en tu idioma La varonita Gracias Les mando un beso A todos Un beso cariñoso Gracias en el chat Ya se nos fueron Así la tocalla Este Judit Me parece Que se llamaba Y este Mi querido XMR Doce mil También Este Ah Me estoy diciendo De la editorial Zorro rojo Si es que me estoy diciendo Ah la zorro rojo Ya estoy así llorando Porque además Ya salió otro nuevo ¿Verdad? Mi querida Xochitl de Murakami Del zorro rojo Que se llaman Las panaderías O algo así O los panaderos Una cosa así Pero bueno No, 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 no Ya no los voy a frustrar Mis queridos amigos Les mando un beso cariñoso No sepayan Quédense con la Gaceta Todavía continuamos Adiós Abraos La Gaceta TV Todas Las voces